Bienvenidos a estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Mi nombre es Jonathan Soto, coordinador del área de educación cívica. Vamos a hacer una presentación sobre las políticas públicas. Gracias. Corresponde al primer tema de un décimo año en educación cívica. El tema se llama el Estado costarricense en garantía de oportunidades. ¿Qué son las políticas públicas? Son todas aquellas acciones que ejecuta el gobierno de forma regular para cumplir con las obligaciones que el país le demanda. Son las obligaciones sociales y lo hace a través de leyes. Y esto quiere decir que se tiene que hacer de forma planificada. Para ello, utiliza las instituciones y ministerios que le han sido asignados. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas? Tienen una meta específica. Se realiza mediante los propios recursos. En el caso del Estado, esos recursos se reciben a través de los impuestos. Son el resultado de la negociación política de diferentes actores sociales. No es la idea de un solo grupo, sino que se hace mediante la negociación. Es dirigida e impuesta por el gobierno. Y se realiza para grupos específicos en lugares específicos. Las políticas públicas inclusivas tienen una característica. Esa inclusión quiere decir que busca llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Está dirigido a integrar y dar acceso a todos esos grupos de la población, que generalmente son los pobres, y llevarlos hasta el desarrollo económico y social que tiene el resto de la población. Son políticas de tipo redistributivas, en las que encontramos ayudas sociales, becas, programas de acceso. Esto inicia en nuestro país gracias a la reforma social de la década de los años 40, con la creación de la Universidad de Costa Rica, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo y las garantías sociales. Otro de los aspectos que contribuyó a este marco del Estado Social de Derecho es la política de los salarios crecientes, que fue propuesta por José Figuérez Ferrer y que consistía en que a través de un Consejo de Salarios, el Consejo Nacional de Salarios, se iban a hacer negociaciones para que los trabajadores pudiesen, todos los años, ir acrecentando su patrimonio de manera tal que abandonaran la pobreza. También forma parte el Estado Desarrollista. Ese Estado Desarrollista, si ustedes lo van a poder observar con mayor detalle en los estudios sociales en el segundo tema de este año, y está relacionado con un Estado que se fue cambiando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Unos cambios que trajeron la Revolución de 1948 y que permitieron una mayor intervención del Estado en la actividad económica y social del país. Tenemos la nacionalización bancaria, el aumento de las instituciones públicas y el aumento del servicio de educación. Además, las garantías sociales, que en resumen, vamos a decir dos artículos, cuatro artículos más importantes. El número 50, que dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción en el más adecuado reparto de la riqueza. Otro de los más importantes de las garantías sociales está relacionado con el 51. La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esta protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Estos dos artículos nos hablan de que el Estado asume un protagonismo a partir de 1948, en el que afirma que se va a decantar por la solidaridad de todos sus habitantes. Dos artículos más importantes en las garantías sociales. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Y se establecen los seguros sociales. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. Dentro de las garantías sociales, estos cuatro artículos que acabo de mencionar son de los más importantes. Ahora veamos las políticas públicas universales. En educación está regida a través de la constitución política. Es decir, la educación nuestra está fundamentada en leyes que se establecen dentro de la constitución política. Y la ley fundamental de educación, además, contempla la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En el caso de los colegios y escuelas de nuestro país, lo podemos ver en personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física o pedagógica. Además, el financiamiento se garantiza en la misma constitución política. En este momento, el financiamiento de la educación está en el 8% del, lo que llamamos el Producto Interno Bruto o PIB. Las políticas universales en salud están basadas en la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Vacunación, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y las políticas de sexualidad. Las políticas públicas universales en trabajo nos hablan de estas se encuentran protegidas en la constitución política, en el apartado de garantías sociales. Además, se toma en cuenta este discurso que conversamos anteriormente sobre la necesidad de que las personas vean incrementado año a año su patrimonio y puedan salir de la pobreza. En Costa Rica, el trabajo se visualizó desde 1948 con la nueva constitución política, en que era una forma en que las personas debían salir de la pobreza. Además, la Ley de Protección al Trabajador, que es fundamental y que permite un marco regulador para enfrentar el trabajo en la actualidad. Ahora veamos las políticas selectivas en vivienda. La política social de vivienda se encuentra regulada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Además, forma parte de esta estructura el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Banco Hipotecario de la Vivienda. Esas instituciones, entre otras, también de índole pública y privada, tratan de trabajar el tema de la vivienda en nuestro país. ¿Qué pasa con la lucha contra la pobreza? ¿Cuáles son las instituciones que están encargadas? Bueno, se trata de toda la política de asistencia social. En ellas podemos ver, por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Políticas públicas selectivas en educación. Nos referimos a todas aquellas becas, subsidios, por ejemplo, el servicio de comedor, de transporte, becas como Avancemos, donde a las personas les hace una transferencia de dinero. Esas becas están pensadas en ayudar a que los estudiantes que no podrían ir a estudiar puedan acceder a estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre una política pública selectiva y una universal? La política selectiva escoge las personas, las selecciona para darles el derecho a la educación. La universal lo que dice es, ok, la educación es para todas las personas. Y la selectiva es, estas personas no podrían tomar este derecho universal. Entonces, la vamos a seleccionar para darle una ayuda y que pueda acceder a este servicio. Instituciones que velan por la igualdad de las oportunidades en Costa Rica y sus funciones. Bueno, tenemos un conjunto de instituciones cuya función e importancia radica justamente en velar por la igualdad y la eficiencia del Estado. Entre ellas tenemos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Superior de Educación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Consejo de la Persona Joven, el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Instituto Mixto de Ayuda Social, y el Ministerio de Vivienda y Asentamiento de los Humanos. Además, forman parte de ello las municipalidades y los programas que éstas hayan establecido para tratar de ayudar a su propia población. ¿Qué desafíos y fortalezas tiene nuestra institucionalidad? Este Estado Social de Derecho del que estamos hablando desde un inicio. Bueno, tiene que mejorar la cobertura y calidad de la educación y desarrollo de competencias entre los estudiantes. También las habilidades que éstos puedan desarrollar y el futuro vocacional. Mejorar la calidad de la educación es un tema importante en nuestra actualidad. Velar por la salud integral de los costarricenses, que no solamente sea una atención médica cuando el costarricense lo requiere, sino también que tenga relación con la prevención de la salud, con promover actitudes y actividades sanas como el ejercicio. El empleo, la competitividad, la defensa de los derechos laborales y la lucha contra el desempleo y el trabajo informal son indispensables en nuestro país. Además, todos aquellos factores de discriminación que dañan a nuestra sociedad. La discriminación por género, la discriminación por etnia, por estrato social y por nacionalidad. Queremos agradecer a todas aquellas personas que están atendiendo estos recursos. Esperamos que complementen con la antología del curso. Este video es para ayudarse y lograr entender mejor estos conocimientos. Muchas gracias. Les habló Jonathan Soto. Les hablaron. え? Es hallar la envirió. Les habló. É�로. Lena. Les habló. Les habló. ные ha. Gracias.